Hola, mucho gusto. Yo soy Anaís Taracena, soy la directora del Silencio del Topo y ahorita estoy aquí en Casa de América porque acabamos de presentar el documental El Silencio del Topo. Este día, el día se levantó a las 4 de la mañana. Unos días antes me llamó y me pidió que lo filmara. Elías había esperado durante años dar su testimonio en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Bueno, la verdad es que fue inesperado. Yo creo que cuando terminamos la película, pues bueno, sabíamos que la película pues estaba, o sea, sí estaba buena, era conmovedora y todo, pero no nos imaginábamos que iba a tener, digamos, este recorrido de ir a tantos festivales y sobre todo que se fuera a presentar en países de los cuales pues nosotros no, por ejemplo, estuvo en Corea del Sur, se ha presentado en el Líbano, en Marruecos, en Kosovo, en Finlandia, bueno, realmente en países muy diversos. Nosotros pensábamos que iba a ser como más Latinoamérica y algunos países de Europa y pues en lo personal eso a mí me satisface mucho porque para mí se sabe tan poco de Centroamérica y se habla tan poco de Guatemala que se vea, digamos, en países de los cuales pues también no tienen como tanto contexto, digamos, de lo que sucede en Centroamérica. Para mí era como muy interesante que las audiencias pudieran conectar, digamos, con la película, que también tiene un contexto complejo, digamos, de entender, pero que hay algo que los hace conectar, hay como una humanidad, hay algo como más sensorial también que atraviesa y eso pues la verdad ha sido, bueno, para mí muy gratificante también. Buenos días, señor testigo. ¿Me escucha? Sí. Señor Elías, usted ha sido citado porque fue admitido como testigo. Levanta su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Lo prometo. Muy bien. Diga su nombre, por favor. Elías, Barahona y Barahona. Tenemos a la vista el documento... Elías sabía que era su última oportunidad para hablar. Pues bueno, yo lo conocí porque yo primero había hecho un primer cortometraje. De hecho, mi primer cortometraje que se llama de Tripas Corazón, yo filmé, digamos, al hermano de Elías, yo era amiga de David. Y más o menos a través de David fue que yo conocí a Elías. Entonces, cuando yo conozco a Elías, pues yo le traigo el cortometraje que había filmado. También le traía una cinta VHS que me habían dado en donde él salía, aparecía el dos minutos, ¿verdad? Y entonces, fue a raíz de ahí que nace como una amistad, digamos, de platicar mucho con Elías. Y yo creo que había como... como que él vio en mí un interés generacional, ¿verdad? De que mi generación no tenía ni idea, digamos, de su historia, inclusive de muchas cosas que habían sucedido en Guatemala, digamos, a finales de los años 70, a principios de los años 80. Y ahí surge como esa amistad. Entonces, yo le planteo primero, más bien, más que hacer un documental, del cual yo no sabía que iba a ser, sino más bien como una necesidad de registrar, ¿no? Como yo te puedo hacer alguna entrevista. O más que entrevista, era como grabar una plática. Una plática entre los dos y todo. Y lo que pasa es que, bueno, Elías estaba enfermo y él, pues, fallece, digamos. Realmente, para mí fue una sorpresa. Y fue a raíz, digamos, que a mí me impactó mucho su muerte, que yo decidí empezar a investigar, digamos, para hacer el documental. Y ya de ahí, bueno, pasaron seis años y medio hasta que yo pudiera terminar la película. Y la película también es el resultado, digamos, de ese proceso de investigación. Sí fue complicado el tema de los archivos, porque, claro, yo... Cuando decido, digamos, buscar imágenes, pues, me doy cuenta que casi no hay, sobre todo ese periodo específico que yo estaba buscando, ¿no? Por varias razones. Era un periodo que todavía era fílmico. El fílmico, bueno, pues, se perdió, etcétera. No hay canales de televisión que todavía existan hasta la fecha que existían, digamos, antes. Entonces, no solamente ya no existían, sino que, además de eso, no guardaban archivo, ¿verdad? En un contexto, además, de conflicto armado, ¿verdad? En donde, pues, mucho material es cateado, mucho material se pierde, mucho material es destruido, además de eso de forma voluntaria. Entonces, o inclusive sacado del país. Y yo decía, ¿pero qué es esta locura? Pero dentro de todo y todo, digamos, después de tanta investigación, sí logré como encontrar algunas fotografías, algunos, digamos, materiales en Super 8 o en 16, etcétera. Y con ese poquito material, digamos, se va construyendo también una narrativa que no solamente el material es usado como para decir, bueno, esto fue lo que sucedió, o aquí miramos una imagen del pasado, sino una reflexión misma sobre la imagen, sobre lo que es buscar una imagen y sobre por qué una imagen existe y por qué una imagen no existe, digamos, inclusive a un punto hasta, por así decirlo, digamos, más filosófico de la materialidad misma, digamos, del archivo, que a mí también me interesaba, digamos, indagar también, ¿verdad? Porque creo que todo el documental tiene una reflexión como más profunda sobre lo que es, digamos, la memoria, ¿no? Y en donde el pasado y el presente algunas veces se confunde, ¿no? Hay una atemporalidad, digamos, en el documental que a mí, que yo quería, digamos, investigar, ¿no? Que yo quería como, como, entonces al final, pues el archivo, digamos, ese obstáculo de no poder encontrar tanto material, pues al final, pues se le da la vuelta y es parte mismo, digamos, de la narrativa. Esta es la búsqueda de la historia de Elías. Una historia que encontré en la palabra de otras personas y en imágenes que aún no han sido destruidas. Bueno, yo creo que en Guatemala y, bueno, como en muchos lugares, obviamente ese tipo de historias no son contadas ni de forma oficial, ni en los colegios, ni en las universidades, y muchas veces en las familias, después de un contexto, digamos, de guerra y de conflicto, hay muchos silencios, entonces hay muchos vacíos, ¿no? De repente hay unas familias que hablan más que otras, pero hay literalmente mucho silencio. Entonces, yo creo que cuando se ha proyectado en Guatemala, la gente se ha sentido muy identificada porque se siente muy, digamos, por un lado, pues, les conmueve, pero lo que sucedía era que la gente decía, esta es la historia de mi familia, ¿no? O esta historia le sucedió a mi abuelo, le sucedió a mi tía, y era muy interesante porque hay jóvenes, mucha juventud que se me acercaba y decía, yo quiero contar esta historia, ¿cómo puedo hacer, no? O a mí me gustaría hablar de esto. Entonces, yo creo como que permite, digamos, decir si se puede, ¿no? O sea, como que algunas veces hay un miedo ahí que permea y decir, no, pero también podemos hablar también de estas historias desde las subjetividades, ¿verdad? Porque también se nos pide siempre demasiada objetividad, se nos pide números, se nos pide tener, este es mi postura y de aquí no me muevo, y yo creo que en el silencio del topo, como ese lado, digamos, más humano de decir, bueno, hay contradicciones, digamos. Cuando los jóvenes lo que lo ven es decir que también, o sea, sí están en la posibilidad de también contar las historias, digamos, que sí se puede, y al mismo tiempo que también lo pueden hacer desde un punto de vista más personal o más familiar, ¿no? Y que no está mal, y que eso también es una verdad. O sea, yo, como que también hay verdades subjetivas, ¿no? Y que también pueden haber contradicciones, digamos, no todo, o sea, no es un lado o el otro, ¿no? Yo creo que buscar esos matices, los grises, etcétera, que al final, pues, así somos, ¿verdad? Y así sucedieron las cosas, digamos. Entonces, yo creo que eso también es importante, y que no siempre eso, obviamente, este tipo de historias, obviamente, no están en la narrativa oficial, pero mucho menos, o sea, pero tampoco lo están, digamos, en narrativas más institucionales o derechos humanos, en donde obviamente, pues, bueno, hay que dar números, hay que dar contextos, es como un poco más cuadrado, pues, esto permite, digamos, más, eso, ¿no? Pues, es lo que yo, como más subjetividad es. Entonces, yo creo que es ahí donde la gente se ha sentido identificada y que yo siento que los jóvenes también han podido sentirse bien. Para poder contarla, hay que abrir grietas en los muros del silencio. En un país en donde todavía sentimos miedo. Sí, yo estoy empezando a investigar, estoy todavía no he escrito, estoy empezando apenas a escribir, y bueno, es el largo camino de búsqueda de fondos, que es horrible, la verdad, pero bueno, estoy empezando a investigar sobre los volcanes, quiero hacer un documental, una reflexión más sobre como el tema, digamos, de la memoria y la geografía, por así decirlo, pero sobre todo, cómo nosotros nos relacionamos con los volcanes y cómo los volcanes nos influencian. En Centroamérica hemos vivido, yo he vivido rodeada de volcanes siempre, en Guatemala es el país centroamericano que más volcanes tiene, y tiene varios volcanes activos, y ella es parte de nuestros imaginarios y nuestro inconsciente, y creo que se nos olvida cómo nosotros estamos también influenciados por esa actividad telúrica debajo de nuestros pies, entonces por ahí va a ir, y por supuesto va a tener archivos, porque a mí me encanta trabajar con archivos, entonces, pero bueno, falta todavía bastante. En nuestro caso, digamos, que en nuestros países que no tienen ley de cine, no tienen fondos, los procesos para hacer un largometraje son muy largos, de mínimo cuatro o cinco años, así que bueno, yo espero, vamos a ver cuando esté terminado. Gracias.